El precario La verdad no vengo a molestar, vengo a copuchar, ¿supieron la última? Que no nos interesan las copuchas, Martú, que a mí no si vienen de ti Si, que tampoco sé nada Bueno, pero a ti si te va a importar, porque no es cualquier copucha Mira Tu mamá y el papá de Borja, todos pasan ¿Qué significa esto, Martúca? ¿De dónde la sacaste? A ver qué día fue esto Ayer, po, no han pasado ni dos días de que el papá de Borja se fue y ya se andan juntando Se nota que se gustan, es como obvio que andan juntos A ver, para, 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 ¿qué tiene de malo que mi papá se junte con la suboficial? Nada, o sea, ¿por qué le ponés tanto? Sí, lo que pasa, Borja, es que la Martúca es guasa, sí, pero guasa, 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 pero con los demás, po, ¿no? Te presento a la pelada, más pelada de todos y es más buena, se agarra todo lo que se fue Qué cara Es que querés muy mala leche, Martúca, aparte de cabuinera, ¿sabes qué? Perdón, pero aquí la única enferma de Guasari es vos, porque todo el pueblo anda comentando que la subflora y don Nicolás tienen un romance ¿Sabés qué, Martúca? Yo, yo no te entiendo, o sea, parece que tu deporte favorito es siempre andar peleando mala onda por las puras, o sea, ¿pa' qué? Quizás mi mamá siempre da a Santiago y quizás se encontraron ahí en la calle, nomás No, guachito, porque no andaba con el uniforme de opaca A ver, mira, mi papá es adulto, esto no es asunto mío, ni tuyo, ni de nadie, es de ellos dos, así que no nos metamos, nomás, ¿qué tiene? ¿No tiene nada de malo o sí? O sea, es que yo no quiero hablar de esto Uy, tu mamá debe tener el tremendo cuello, pobrecita, me da pena Cállate, amigo, antes que le sequemos la cresta, ¿ya? Juan Por favor, Martúca, deja de desubicarte, ¿ya?